Hey amigos de Mira Como Hacerlo, hoy en nuestro video te enseñaremos algo muy interesante, como activar tu chip Claro. ¡Comencemos! Claro es uno de los servicios de tecnología más famosos que hay en Latinoamérica. Si vives en Latinoamérica y has comprado una SIM card o un chip de la marca Claro, hoy te enseñaremos cómo activarlo. Es importante que sepas cómo se hace para que no tengas problemas ni sufras riesgo y tampoco creas que tu SIM card o tu chip ha salido mal. La verdad es que activarlo es muy sencillo. Lo que debes hacer primero que nada es tomar tu terminal y buscar la ranura donde se introduce la SIM card. Si tu teléfono es nuevo, es importante que tengas cuidado con esto, ya que a veces la ranura donde se coloca la tarjeta micro SD es muy parecida a la tarjeta donde va la SIM card. ¿Ok? Si colocas la SIM card o el chip en el lugar equivocado, puedes dañar los terminales de tu móvil, así que hazlo con mucho cuidado. Una vez que has ubicado la ranura correcta, lo que debes hacer es ingresar el chip, cerrar la ranura y listo, prendes tu teléfono. Cuando ya el teléfono está en funcionamiento, si eres usuario prepago, vas a tener que enviar un mensaje de texto al número 258 y en el campo del texto vas a colocar la palabra SI, obviamente sin las comillas que aparecen en el artículo y debes hacerlo en mayúsculas. No va a pasar sino unos cuantos minutos, mientras que te llega un mensaje donde se te confirma que tu chip fue activado y listo. Ya puedes utilizar tu teléfono siempre y cuando tengas dinero para navegar por internet o para llamar a un amigo. Eso sí, debes de tener en cuenta que si el chip es pos pago, es decir, estás suscrito a algún plan de telefonía, no tienes que hacer nada, porque al momento de comprar el chip, te lo configuran en la tienda autorizada por Claro y solamente al meterlo al móvil ya puedes disfrutar de los servicios. Si la SIM Car o el chip es de conexión 4G, el proceso es un poco diferente. Lo que vas a hacer es introducir el chip y luego vas a tener que realizar una llamada al asterisco 411 numeral. Una vez que hayas hecho esto, va a aparecer un cuadro emergente donde se te pedirá un código de 17 dígitos. ¿Cuáles son esos 17 dígitos? Son los códigos que aparecen debajo del código de barra de la tarjeta con la que te viene tu chip. Así que no botes esta tarjeta, por favor, porque ese código es importante. Una vez que coloques el código, presionas enviar y luego vas a volver a tener que ingresar el mismo código para verificarlo y al cabo de unos segundos los servicios se activarán y podrás navegar a la velocidad de 4G con tu móvil a través de la compañía Claro. ¿Ok? Es así de sencillo. Ahora que ya sabes esto, te pedimos que nos apoyes con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que sigas pegado a nuestra página miracomohacerlo.com. ¡Te esperamos!